¡Cuidado! 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 ¿Qué es esto? ¡La identidad vive inaceptable! ¡Inaceptable! ¡Inaceptable! ¿Qué ha sido eso? ¿Hades? ¡Eh! Forastero misterioso, ¿has visto eso? No respondes, ¿eh? No imaginaba. Todo esto es... ¡Hasta la misma! ¡Si se me las pasen! ¡Si se me las pasen! ¡Si se me las pasen! Voy a dar una entrada a la torre. Voy a dar una entrada a la torre. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sobek. Por favor, entre. El 510 días tarde era su reunión con el señor Farr. Diríjase a la planta 35. Espera. 350.000. Eso fue hace siglos. ¿Qué está pasando? Los protocolos emplean ondas polifásicas enlazadas. Codificación cuántica. Material con cuarzo negro que excede lo militar. Eso fue lo que pediste. Y eso entregamos. No puedes codificar algo que no se pueda abrir. Necesitamos una puerta trasera. Sube la última actualización y lo solucionaremos. Nos prohibiste expresamente que dejáramos puertas traseras en el código. Todos los protocolos a nivel cuarzo negro. Eso dijiste. Mira, si quieres que te dé falsos pronósticos, tampoco iba a ser la primera vez. No quiero falsos pronósticos. Quiero reafirmar el control sobre el enjambre de Harstimor. No sé qué decirte, Ted. Me pides lo imposible. Códigos. Necesitaban unos códigos para controlar a las máquinas. Pero perdieron el control. Esto pinta mal. No. Un portador de muerte. O la estatua de uno. Una máquina para matar. Y le rendían honores. Bienvenidos a Faro Automated Solutions, donde todos los problemas del mañana se solucionan hoy. Con más de 25.000 empleados humanos en países y propiedades corporativas de todo el mundo, Faro guía... ...el mundo en todos los sectores de tecnología autosostenible y automática. Desde revolucionarios... ¿Qué era este lugar? ¿Qué hacían aquí? Era una corporación. Un grupo de personas parecido a una tribu que creaba máquinas. Sí, continúa. He subido unos archivos de datos a tu foco. Te ayudarán a entenderlo. No. 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 cambio de rumbo extraño total somos faro tomate solutions el líder mundial en robótica porque íbamos a cambiar nuestra producción para fabricar reliquias del pasado como vehículos y armas controlados por humanos lo único que puedo decir es que confiéis otro derrumbe pero puedo cruzar de modo que creaban máquinas pero dejaron de hacerlo para fabricar armas de otro tipo porque parece que puedo subir por aquí y y y y y y y y y Seguro que puedo usar eso como rampa para subir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!